Para la barra del Radisson Noctambula. María, que es una santa, festeja hoy seis años con Gastón, de matrimonio, y me dijeron anoche que les mandaron un saludo y no podía dejar de hacerlo. ¿Y qué andabas haciendo vos de noche por ahí? Y a mí me gusta ir al casino de noche. No, pregunto, te estoy dando un pie. Ayer salió voces, salió voces ayer. Salió voces, está acá, lo tenemos. Entonces estaba de noche en el reparto Noctambula. Bueno, ya que vamos a dar la salida, ¿quién es el entrevistado en esta oportunidad? Es Diego Reyes, diputado joven, 32 años, del MPP, no lo conoce nadie. Yo no lo conocía, a partir de ahora lo van a conocer. Te citaron varias veces el otro día en el llamado a sala de Heber al Senado. Sí, con la entrevista a Vázquez. Con la entrevista a Vázquez. Citaron a voces varias veces. Consta que no lo tenía previsto. Estás dando que hablar. Bueno, si les parece, vamos a comenzar con el debate. Dejaba la colega de Paisandú muchísimos aspectos sobre la mesa. Y ya tenemos algunos mensajes que también nos pueden ayudar un poquito a reflexionar. Pero me gustaría, Fernanda, cómo has seguido este tema. Yo creo que los femicidios y la violencia de género, si bien es una emergencia, que todos asumimos y que todos somos conscientes de lo que se está enfrentando. Porque vemos los informativos, vemos las noticias. Lamentablemente, un día sí y otro también, acudimos a estas noticias que te dejan el alma en la mano y un sentimiento de impotencia y mucha rabia, mucha frustración. Pero creo que la frustración también tiene que ver con cómo se aborda. Yo creo que ese es el gran problema que seguimos teniendo como sociedad. Y creo que hay cosas básicas que ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Y creo que ese es el gran problema que nos deja de manos atadas a la hora de poder actuar. Yo he escuchado una y otra vez el argumento que se esboza y se plantea de que parten de una falsa dicotomía de decir que todas las muertes valen lo mismo. Se parte de esa base dando por hecho que quienes entendemos el femicidio como un tipo de delito diferente al homicidio, por quién es su sujeto y cuál es su motivación, naturalmente que entendemos que todas las muertes valen lo mismo. Ahora, ¿el delito se combate igual de todas las maneras? ¿La motivación de una rapiña, de un hurto, de un asesinato es el mismo que la motivación que tiene por detrás el que comete un femicidio? Yo creo que esas son cosas básicas que nos tenemos que empezar a poner de acuerdo porque no vale todo, no vale plantear esto como que quienes estamos y militamos por estas causas tenemos algún tipo de enfrentamiento hacia el varón. No, ¿tenemos enfrentamiento con el varón violento? Sí, claro que sí. Y estamos dispuestas y dispuestos porque también sé que hay un montón de hombres que trabajan por esto a dar la batalla contra eso, sí. Pero siento que a veces hasta desde el sistema político se plantean dicotomías que de verdad creo que son trabas importantes. Yo leía las notas de prensa y lo conversábamos acá, siento que muchas veces cuando pasan este tipo de horrores se prefiere poner el foco en vulnerabilidades que sufría esta chiquilina, por ejemplo, en cuestiones que hacen y profundizan naturalmente a la exposición de esta gurisa, de esta chiquilina. Pero nos pone una traba a la hora de entender que la violencia de género es algo que está en toda la sociedad y que si no la logramos identificar y combatir como un fenómeno que, reitero, que tiene un hilo conductor y que nos interpela a todos y a todas y que tiene que ver con las formas en cómo nos relacionamos, que tiene que ver con una cuestión cultural, que tiene que ver con cosas que traemos desde el vamos y va a ser muy difícil que lo podamos combatir. A mí lo que me frustra es eso, que yo siento que seguimos prendiendo la televisión, seguimos viendo los diarios, seguimos conociendo a Amiga, seguimos viendo estas situaciones todos los días y, sin embargo, no logramos ponernos de acuerdo ni en las bases de lo que queremos combatir. Cuando siento que para afuera entendemos que sí y que, bueno, estamos todos en contra de lo que conlleva la violencia de género, bueno, en realidad creo que no. Cuando vos hablás, Fernanda, del sistema político, tenemos una ley integral. Tenemos una emergencia nacional declarada desde diciembre del 2019. No hablamos mucho de esa emergencia nacional o no la recordamos mucho, pero está hoy vigente con medidas concretas con todo lo que implica una emergencia nacional. ¿Qué falta entonces? Yo creo que falta una articulación y un plan de acción. Yo creo que la ley tiene muy buena voluntad política y en eso se refleja la voluntad política del sistema, pero, por ejemplo, yo siento que muchas veces nos olvidamos de un factor fundamental en todo esto que es el poder judicial. Nos olvidamos... Esto es multisectorial. Nosotros solo pensamos... ¿Qué se ve? Se ve cuando se comete el delito. Entonces, ¿qué se piensa en la represión del delito? Que sí, obviamente, es parte de la vida en sociedad la represión del delito, pero el delito es la punta del iceberg. ¿Y para abajo? ¿Qué hacemos para abajo en toda la pirámide que lleva? Porque yo no quiero seguir lamentando mujeres muertas asesinadas, asesinadas, porque son asesinadas. Lo que yo quiero es que ninguna llegue a ese punto. Entonces, siento que a veces ponemos el foco en cuando se comete el femicidio y cómo combatimos y qué hacemos con esas penas y qué hacemos con ese femicida, que también es un tema que tendríamos que discutir, que no discutimos, qué hacemos con esa persona que va a seguir estando en la sociedad porque va a volver. Y, bueno, cómo se trabaja con el femicida. Creo que también es un tema que nos sigue quedando grande Uruguay. No tenemos una política de Estado de cómo trabajar con la persona que ejerce violencia de género. Son muchas cosas y seguramente vamos a volver a eso, Fernanda. Pablo, Fernanda habla del sistema judicial. Ahí todavía pendientes en el sistema judicial. Tú lo conoces por dentro. ¿Cómo ves la situación del sistema judicial respecto a estos casos? Yo entiendo que se trabaja y se trabaja muy bien desde parte de la fiscalía para investigar este tipo de casos. Pero no se le puede pedir al sistema judicial que dé una respuesta al hecho generador de estos sucesos que son lamentables. Estamos hablando de que, si mal recuerdo, de memoria, desde el 2018 tuvimos 34, 35 femicidios, 2019 bajó un poco a unos 20, o 24, 25, pero también algunos no se han aclarado y la circunstancia de que fue o no un femicidio para tipificarlo también son dudosas. No se le puede pedir una respuesta. La respuesta que da el sistema judicial y que está dando en este momento la fiscalía es una respuesta seria desde el punto de vista que decía la periodista hoy que hay personas que se confundían en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva que se impuso en los 120 días. No, no. Lo que se hace es un paréntesis para que se entienda con el individuo que está eventualmente acusado de haber cometido un femicidio para investigar las causas sin poder tipificarlo. Posteriormente va a tener una pena si fue un femicidio, según el artículo 3, 12, inciso 8, de 15 a 30 años de prisión más alguna otra medida y demás. Lo que está haciendo la fiscalía es tratando de buscar todos los elementos para que se configure el femicidio y no un homicidio especialmente agravado que tendría una pena inferior a esto, un máximo de 24. ¿Se podría llegar, por ejemplo, al 30 más 15 en casos de este tipo? La pena máxima que tiene nuestro código son 30 años. Sí después se puede disponer medidas eliminativas, medidas de seguridad eliminativas que son hasta 15 años. Entonces lo que sucede es que se cumplen los 30 años de pena y posteriormente se ve la evolución del individuo con una serie de requisitos que puede ser hasta 15 años. De pronto capaz que tiene 5 o 6 años más de pena y sale. Pero, como decía Fernanda, quizás no le pongan esas medidas, quizás le den 30 años, pero pueda de pronto reducir un poco la pena y demás. O tenga alguna salida transitoria en algún momento. Este individuo en algún momento va a volver a la sociedad. Y entonces, ¿cómo es que se combate eso? ¿Cómo se entiende que una persona que asesinó a esta chiquilina, que la ató y la enterró desnuda, pueda volver a la sociedad? Yo creo, a mí que me disculpen, sinceramente, digo. Pero hay determinados casos, sinceramente, que son irrecuperables. Este caso es uno de ellos. Son irrecuperables. Y por más que le pongan medidas eliminativas, le den 30 años y todo lo demás, este individuo es irrecuperable. ¿Puedo agregar una cosa? Escuchando a Pablo, también algo que nos tiene que hacer abrir los ojos. Pablo menciona toda esta barbarie que hizo este asesino. Y era una persona que, aparentemente, vivía, era vecino, lo conocían, tenían sus amigos. El gran llamado a atención de decir está mucho más cerca de lo que imaginamos. Y esas personas que nosotros entendemos que son normales, con todas las comillas de... Lleva la normalidad. Bueno, entender que justamente convivimos con esto. Una persona que es capaz de hacer esto, que para cualquiera de nosotros sería un horror, bueno, sin embargo, te lo cruzabas por la calle, era vecino, lo conocían. Sí, hay estudios, ¿no? El 64-65% de los femicidios son proporcionados, el femicida es su pareja, y el 24-25% es su expareja. O sea, creo que habría que empezar por ahí, atacar ese punto. Y después, bueno, verlo, pero tenemos, lamentablemente, lamentablemente, podemos hacer un estudio de quiénes son los femicidas, y se da en ese núcleo, ¿no? Me voy para este lado del panel y les pregunto, ¿hay un sistema político convencido realmente de dar esta batalla? Yo creo que no. Yo creo que estamos sentados sobre un arsenal, que se llama patriarcado, y entonces, cuando explota una granada con un femicidio, todo el mundo dice, ¡ay, qué horrible el femicidio! Entonces buscamos, las causas específicas de ese caso, si era marginal, no era marginal, si era drogadicto, si tenía antecedentes, si no sé qué. También puede ser empresario potentado viviendo en un barrio privado, ¿no? Pero porque se dan ese tipo de situaciones también. Pero digo, no, yo creo que el tema es no podemos reaccionar frente a la explosión puntual de la granada. Hay un montón de elementos que están sopesando, y hay un gran sector del sistema político que ningunea el tema del machismo, el patriarcado, las mujeres son iguales a todos, tienen el mismo derecho, tienen las posibilidades, no a la cuota, no sé cuánto. Mientras tanto, en Uruguay seguimos teniendo cosificación de la mujer, seguimos teniendo explotación sexual, seguimos teniendo trata. desigualdad salarial, todas las cuestiones que implican un sistema patriarcal. Pero muchos dicen que el patriarcado es un mito, no existe. Y que no tiene nada que ver con el hecho que se termina desencadenando, que sí tiene que ver. Entonces, en definitiva, yo lo que creo que acá es el femicida o el que golpea a la mujer, o sea, en definitiva, tiene un problema cultural que lo educaron de determinada forma en que la mujer o es un ser inferior, ¿está? Eso es entre comillas, no vayan a decir, por favor, que dije que la mujer es un inferior, porque toman la literalidad a veces media, ojo al gol, que es un ser inferior que no tiene los mismos derechos y que yo en definitiva soy propietario y puedo hacer lo que se me canta. Entonces, porque el tipo que mata a la mujer piensa que es un objeto de su propiedad, mía o de nadie, ¿no? Esa cuestión, la maté porque era mía, del tango famoso, bueno, para mucha gente sigue pesando. Yo creo que acá o se encara socialmente como un tema cultural a formar a todos, porque todos tenemos ese tipo de reacciones, todos fuimos, hay mujeres machistas, no son hombres machistas, hay mujeres machistas y en el parlamento ni te cuento, ¿está? Pero digo, entonces, entendámonos, hay que avanzar en la educación de las nuevas generaciones, etc. Mirá, el otro día vi una pintada que la usé como avatar en una de mis redes sociales, protege a tus hijas, ¿está? Educa a tus hijos, y me parece que en el fondo es eso, o educamos con otro tipo de mentalidad de que somos todos iguales y que no hay propiedad de otro ser humano, ¿está? Ni hay un ser inferior, o estas cosas van a seguir pasando, nos van a seguir estallando granadas, ¿está? Porque el arsenal está ahí, está latente. Rubianes, ¿cómo usted ha seguido este tema? Bueno, creo que coincidimos mucho en lo que se viene expresando. el tema es, como decía la periodista, ¿cuántas otras Shakira hay en este momento en proceso de génesis, de gestión, de formación, de contexto social, cultural que está presente? Y no tenemos ninguna duda que hay muchas. Y el asunto es que como sociedad ¿qué hacemos para poder evitar que la trayectoria termine siendo la de esta Shakira? Y ahí tú preguntabas, Verónica, ¿qué hace la estructura política? Y yo comparto lo que decía Alfredo, digo, en el discurso hay algo, pero hay algunos pasos que no se dan y que es necesario un acuerdo social potente, explícito, que implica muchos actores como para poder encarar con profundidad este tema. Y bueno, tengo mis dudas sobre la madurez en términos sociales y políticos de poder encararlo. Cuando habla de pasos ¿de qué habla? Porque leyes parece que tenemos, son modelos a nivel mundial. Pero me parece que las leyes, sí, leyes hay y hay declaraciones como decía Alfredo en cada situación particular se emerge y no hay nadie que salga a defender. Pero luego en los pequeños elementos de discusión, en los interregnos entre los episodios, aparecen comentarios y viabilidades y en los medios de prensa, en algunos interlocutores que demuestran que no son muy consistentes sus comentarios anteriores, sus posturas anteriores con lo que... La directora de Mujeres, Mónica Botero, hablaba en estos últimos días por ejemplo de lo que habían sido las coberturas periodísticas de algunos casos emblemáticos de este último tiempo donde muchas veces a la persona que denuncia otra vez se la pone en el lugar donde no corresponde, se la cuestiona, se hace un linchamiento público prácticamente y hablaba un poco de eso como señal. Hablando de la política me gustaría, porque nos quedan pocos minutos para esto, hubo en esta semana una instancia clave que fue la comparecencia del Ministro del Interior, Luis Alberto Jeber, allí en régimen de Comisión General en el Senado. Tenemos 15 femicidios en lo que va de este año, una tendencia que podría ser muy alta. ¿Quién eran en ese momento? Son 17. Sí, yo pienso que ahora la cifra si se suman estos dos serían 17. El año pasado cerró con 27 que ya representaba un año alto, 11 más que el año anterior, o sea que en realidad también estos homicidios están en incremento y sin embargo se habló bastante poco de esto más allá de algunos episodios concretos o algunos incidentes que se dieron. ¿Por qué tan poco espacio en este tiempo a los femicidios en la agenda pública hasta que no suceden o hasta que no nos vuelven a golpear como ha pasado en estos días en estas horas? Porque yo lamentablemente creo, ojalá me equivoqué, que es reflejo de la sociedad. Yo creo que cuando... Pero no serían las autoridades las que tienen que invertir esa proporción y decir, bueno, nos preocupan estos pero estos también nos están preocupando. Yo entiendo que sí, obviamente, pero creo que ¿qué reflejo de eso? Yo haría la prueba de salir ahora y preguntarle a la gente que pase por la calle si cuando hablamos de inseguridad piensan en la violencia de género o si hablamos de inseguridad piensan en delitos como rapiña, hurto, copamiento, homicidio... Teniendo en cuenta lo que decía Pablo, ¿no? ¿Dónde mueren más las mujeres? Las mujeres tienen más posibilidades de morir a manos de su pareja o expareja que en una rapiña. Y por eso yo y así hincapié en la diferenciación del tipo de delito porque y por eso creo que no se le asigna el rol que se le asigna ni desde el sistema político pero tampoco desde la sociedad porque entiendo que eso cuando se está hablando de inseguridad pública se refiere a toda esta serie de delitos con los que naturalmente asumimos que estamos hablando de que se pretende... Delitos contra la propiedad. Exacto. Básicamente delitos contra la propiedad. Exacto y que te pueden pasar en la calle. Ahora seguimos sin tener en el mapa conceptual a la violencia de género como inseguridad. Creo que tiene que ver con eso la inseguridad que tenemos las mujeres muchas veces dentro de nuestros propios hogares. Entonces creo que es reflejo también de que de verdad no lo tenemos tan incorporado como creemos y asumimos que lo tenemos. Es más complejo al Ministerio del Interior solicitarle la prevención en ese tema en materia de femicidios porque ¿cómo lo haces? ¿Qué capacidad tendría el Ministerio del Interior para poder evitarlos? Es bastante complejo. En algunos casos sí, pero... La tobillera... Exacto. ¿Cuántas veces tuvimos denuncias? Pero si ya tenés una denuncia previa o algún antecedente por supuesto que sí. Pero lo que dice Pablo es que el combate no es tan fácil de explicarnos desde ese lugar. O sea, no se le puede endosar al Ministerio del Interior que no combate este tipo de homicidios, estos femicidios, porque no tiene las herramientas para hacerlo, lamentablemente. Hay cosas para hacer. Si existan antecedentes o denuncias concretas, ahí sí tiene la capacidad. Pero en la mayoría de los casos no lo hay. En este caso en particular que estamos hablando no había ninguna denuncia previa ni nada por el estilo y era un contexto crítico en que se encontraban. Entonces, ¿cómo lo puede prever el Ministerio del Interior este tipo de casos, lamentablemente? Creo que va por otro lado la cosa. Sí, concretamente... Perdón, está el tema de responsabilidad social, es decir, la vida familiar, esa cuestión es vida privada, no hay que meterse, no, en este caso hay que meterse, ya lo hablamos muchas veces en este tema. No es que, ah, no, no me corresponde porque es cuestión íntima, la narayda. ¿Qué hacemos, qué hacemos, usted es evidente, qué hacemos en la calle cuando vemos a un hombre agredir o violentar a una mujer, por más que sea la mujer, su esposa, su pareja, qué hacemos? Sí, sí, claro. Hay que meterse. Es una pregunta que yo me he hecho, me han pasado situaciones de esas y he tratado de interactuar, pero digo, ¿qué hacemos? Es la pregunta que tenemos que hacer. O que escuchás, vecinos, que algo raro, pará, una cosa es una discusión, otra cosa son peleas que suenan raro, es decir, ah, no, no se puede meter uno, no, ¿sabes lo qué? En ese caso hay que meterse, hay responsabilidad social. Yo creo que no se puede pedir al Ministerio Interior y a la policía que esté en todos lados, pero nosotros como ciudadanos tenemos que estar atentos a ese tipo de situaciones. Y hay situaciones de riesgo que uno las alfatea y los docentes en esto son claves. También. Los docentes y todo, entonces, detectan muy fácil el tema de la violencia de género, porque lo ven... En los controles médicos también. Claro. Justamente en ese sentido, algunos mensajes nos dicen, bueno, ya volvieron con el cliché de nos interpela a todos, ¿no? Como una suerte de muletilla porque dicen que esto no nos interpela a todos. Que no todos en la sociedad... No debería interpelar a todos. No todos en la sociedad son violentos. Interpela a los violentos. En el sentido de que vos decís, bueno, es bastante más amplio porque asumir eso que vos planteás, bueno, ayudar, meterse, también implica asumir una responsabilidad, ¿no? Ah, claro. Entonces, mejor miro para afuera, me hago el chancho rengo, sigo largo y... O una eventual complicación o que después te citen a declarar, etcétera, etcétera. Y mientras pensemos que violencia es un golpe, vamos a seguir estando lejos. Porque claro que el golpe es violencia, pero hay un montón de cosas que pasan antes que también son violencia y que también las ejercemos de forma inconsciente muchas veces porque es una cuestión cultural que está... Viene con... Nos criaron de esa manera. Y combatirlo justamente es identificarlo e ir en contra de eso. Pero quizá esa persona que dice no todos somos violentos y sí, seguramente esa persona nunca le haya dado un golpe a nadie y está muy bien. Pero no necesariamente solo quien golpea es violento. Bueno, el femicidio es claro, los motivos, desprecio, menosprecio. Y el femicidio es la visualización... Y de pronto es un ataque físico porque un desprecio o menosprecio también es... Y es la visualización de una violencia en el extremo. Exacto, que después termina llevando a este tipo de crímenes que son totalmente reprochables. Bien, nos quedamos por acá con este tema. Cada uno en casa sabrá si se siente o no interpelado y actuará en consecuencia de eso. Una...